¡Suscríbete al canal! Caminamos juntos, sin temor a tropezar Y en cada paso que damos, se enciende la pasión Eres mi destino, mi eterna inspiración Amor eterno, como el sol al amanecer Nuestro fuego arde fuerte, no hay nada que temer Bajo el cielo de tus ojos, encontramos la verdad Un amor olvidada, perdura, una eternidad Entre susurros de la noche, tu voz me guía Cantamos juntos, como melodía En el silencio, nuestras almas entrelazan Un lazo indestructible, que nada desazca Amor eterno, como el sol al amanecer Nuestro fuego arde fuerte, no hay nada que temer Amor eterno, como el sol al amanecer Nuestro fuego arde fuerte, no hay nada que temer En cada beso, en cada abrazo Se escribe la historia de nuestro amor Amor eterno, como el sol al amanecer Amor eterno, como el sol al amanecer